Shalom Rastafari, Shalom y bienvenidos a todos. Estamos aquí, habla Rastalón Sotseferri, reportando para la Sociedad Teleón de la Tribu de Judá. La fecha, que es hoy, miércoles agosto 10, 2016, 9 con 18 minutos AM. Le gustaría traer al frente una porción de palabras de su majestad imperial, Jalí Selassie I. Seguramente, vean aquí la referencia de este discurso, no la podríamos dar porque solamente tenemos una pequeña porción de lo que suponemos nosotros que forma parte de una más completa, pues a un más completo discurso. La verdad, no sabría dirigir algunos al lugar de origen del discurso, o al menos de estas palabras prestadas de su majestad. Pues, solo podemos decir que es en relación a inacción. Y pues este tema ha sido muy, se ha contemplado y se ha meditado bastante aquí en la sociedad, entre los hermanos y hermanas que hablan inglés. Y pues, después de comunicar estas palabras de su majestad, gustaríamos continuar con hacer la conexión y pues relacionarlo a algo que se manifiesta con, pues al nivel del gobierno, sobre una gente, sobre un pueblo, sobre una nación, se relaciona perfectamente e incluso hace la conexión con Latinoamérica. Así es de que, pues, para no delatar, iniciamos inacción. Dice, a lo largo de la historia ha sido la falta, a lo largo de la historia ha sido la falta de acción, la falta de acción de los que podrían haber actuado, la indiferencia de aquellos quienes deberían haber sabido mejor, el silencio de la voz de la justicia cuando más importaba, que ha hecho posible el mal que triunfe. Las páginas gloriosas de la historia humana se han escrito solo en los momentos en que los hombres han sido capaces de actuar de manera concertada para prevenir tragedias inminentes. Por las acciones que toma uno, también se puede iluminar las páginas de la historia. Así es de que, es la falta de la acción de aquellos quienes podían haber actuado, la indiferencia de aquellos quienes deberían de haber sabido mejor. En otras palabras, el juicio es inevitable. Si uno mantiene ese silencio, te juzgaste en contra del bien. Si uno habla en contra del bien, te juzgas indigno de ser parte del bien. Y si alzas la voz y al menos clamas la justicia que es merecida a quien le es merecida, entonces habríamos juzgadonos dignos de tomar parte en lo que es bueno. Y pues, aunque hay unos casos especiales, por lo regular al hombre se le ha dado la voz. Y mínimo, no tendremos quizás cosas en el reino material o en el plano físico que podríamos utilizar para llevar a cabo el establecimiento del reino justo sobre la tierra, pero al menos tenemos la voz que la podemos alzar en un esfuerzo concentrado para derrotar a través de lo que parece ser cosa pequeña, pero la voz es, de hecho, la herramienta más poderosa que tenemos. Porque la palabra es lo que crea todas cosas. Todas cosas fueron creadas por la palabra. El sonido y el poder de la palabra es juicio el cual nos hace iguales ante los ojos del cielo en el sentido que el proclamar o el defender la causa que es justa nos anivela con un comportamiento celestial. El ejercer compasión, el comprender, el perdonar, misericordia, benovelencia, amor, caridad, clemencia, todo esto nos iguala a las fuerzas que dominan los poderes celestiales. Así es de que, para no continuar con comentario personal, nos dirigimos a, vamos aquí, este documento, vamos a leer un poco de esto y luego vamos a dirigirnos a otro escrito que quizás sea un poco más completo. Dice la historia. Luego del ataque a la soberanía etíope por parte de las fuerzas armadas italianas en 1935, la Asamblea de la Liga de Naciones respondió de acuerdo a lo dispuesto por el convenio de la organización, decretando la aplicación de sanciones económicas al gobierno italiano. Pero después de los acuerdos de los gobiernos de Inglaterra, Francia e Italia, fuera de la Liga, la misma organización se transformó en un instrumento para someter a Etiopía a las presentaciones o pretensiones italianas. Fuimos informados, recuerda al emperador, Jalícel a su primero, por nuestros delegados que se había tomado la decisión de llamar a todos los países a votar sobre la recomendación propuesta a los delegados y teníamos la sensación de que todos estaban inclinados a traicionar a Etiopía sobre el levantamiento de las sanciones. México se opuso a los puntos de la proposición y se retiró de la reunión. Los países presentes fueron llamados en orden alfabético a votar. 44 votaron en apoyo al levantamiento de las sanciones, Etiopía se opuso y cuatro países se abstuvieron. 44 naciones votaron a favor de levantar las sanciones, Etiopía se opuso y cuatro países se abstuvieron. Estos cuatro países, hagan de cuenta que votaron en favor de levantar las sanciones económicas sobre Italia. ¿Por qué? Porque no defendieron la causa que es justa. Prefirieron decir, bueno, el no votar es para llegarnos al bien. El no hablar, el no votar es tomar el lado del mal. Vamos aquí, el 19 de junio del 1954, el emperador Jalí Salazar I realiza una visita a México y se entrevista con el líder mexicano Lázaro Cárdenas. Frente al conflicto, no todos fueron traidores, no todos cobardes. En las horas oscuras, cuando los minutos se deslizan entre las manos sin poder detener la tragedia, cuando el corazón palpitante resuena en el pecho y se delitan los segundos sin dar respiro, entre latido y latido, una voz se levanta valiente en defensa del pacto y el derecho internacional, rompiendo el círculo del silencio criminal o del criminal silencio, haciendo frente a los desalmados conspiradores y sus cobardes cómplices de actitud pasiva. Bueno, creo que con esto es lo que es suficiente. Lo demás lo vamos a poder, bueno, lo demás que tengo escrito aquí en este documento lo vamos a poder encontrar en otro escrito que prefiero traer al frente porque al parecer es un poco más completo. Una actitud pasiva no es digna de ser llamada una actitud justa. O estás del lado del bien y lo declaras o si te abstienes de declaración no te libras del juicio. Entonces esto que vamos a presentar, visita del emperador Jalícel I a México, 19 de junio de 1954. No recuerdo si la fecha concuerda, sin embargo, está escrito por Jesús y Zara Amlak, escrito en el 2007 México Distrito Federal. Y pues este documento lo prestamos, creo que si no estoy equivocado, de una página en el internet de Estrella Negra o Negro, Estrella Negra creo que es en México. Y damos gracias por el escrito. Vamos a ver. Bienvenido el emperador Jalícel I, de Etiopía, León de Juda, y amante de la libertad de los pueblos, comenzando por el suyo, al que librará de la ancestral esclavitud tan pronto, sintió sobre sus sienes la corona imperial de Meñalíc II. Yo y yo contempla la visita de su majestad imperial como un hecho histórico de gran importancia. Espiritualmente ha tenido un gran valor el hecho de que Jalícel I haya visitado la tierra en donde nosotros nacimos, pues el león conquistador vino para enseñarnos a nosotros sus hijos el verdadero valor de la gratitud y fidelidad. Se presentó a sí mismo con real humildad de corazón para enseñarnos el más grande sentimiento que puede existir, amor, o como dice escrito aquí, yamor, yamor. Muy parecido a la palabra en el hebreo, amar, lo que significa hablar. Amalos, habla con ellos, a los entender. Continuando, dice aquí, a ver, Llegó el emperador de Etiopía a las 12 y media horas en el avión estrella de Etiopía de la Transworld Airlines, siendo recibido por el primer mandatario mexicano en la plataforma internacional del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Su majestad visitó dentro de los lugares más relevantes Ciudad Universitaria, Teotihuacán, el Hospital de la Raza, es decir, el 22 de junio, la avenida Cuauhtémoc, la avenida 20 de noviembre, la avenida 5 de mayo y la avenida Juárez y Reforma. El emperador de Etiopía descendió del aparato que le condujo a México, acompañado de su hijo, el príncipe Zahle Selassie, y de su nieta, la princesa Zebletesta, de su ministro de guerra general, Bregadier Abeye Abeba, su ministro de justicia, y de su sello imperial, Zahafi Tezazwoldekiorgeswoldeyohans, su ministro de asuntos extranjeros, Ajiu o Akayo, Hable Wolde, y pues me disculpo la pronunciación de los nombres, sin duda no es exacta, pero pues aparece aquí los nombres en letra, pues, ¿cómo se diría? Letra latín, o no sé, o sea, el abecedario que utilizamos en el inglés, así es de que, pues, la vocalización de las vocales dentro de los nombres, lo más seguro es que no fueron exactas, nos disculpamos, sin embargo vamos a continuar, y se ha acompañado de su sequito real, es decir, de su ejército de ángeles de sangre y fuego, el emperador descendió desde lo alto, dejando rastro de su bondad, la cual aún se puede percibir, al tener en las manos un documento, como lo es en este caso el periódico, compartiéndonos directamente sus sabias palabras, el espíritu de los grandes hombres, forma la unidad de las naciones y sostiene el anhelo libertario de los pueblos, y por ello es necesario rendirles culto y recordar sus hazañas, para gloria de la humanidad, mostrándonos así el enorme, mostrándonos así la enorme sencillez con la que expresó su agradecimiento al pueblo mexicano, y a yo y yo, adoctrinándonos en cómo debemos agradecerle a él, ahora yo voy a agregar por comentario, y no tiene nada que ver con el escrito, no estamos criticando el escrito, solamente aprovechamos la oportunidad, para hacer referencia a algo, que es en relación a esto último que leímos, y a yo y yo, adoctrinándonos en cómo debemos agradecerle a él, dando gloria a él, le agradecemos, y por su parte la gloria es en la Biblia, la Biblia es la palabra, la palabra sagrada, la santa palabra, se encuentra en las sagradas escrituras, la palabra, esa misma palabra que es su gloria, que es lo oculto, es revelado en nosotros sus hijos de generación en generación, y revelado en nosotros es el hijo del Dios viviente, Yeshua Mashiach, nuestro señor negro y salvador Jesús Cristo, quien es esa misma palabra en la carne, encarnada, incorporada, así es de que, ¿cómo podemos agradecerle? solamente podemos conocerle, para empezar, a través de esa misma palabra, en la carne, es decir, a través de Jesús Cristo, entonces, nadie ha visto, al padre, más el hijo, él nos los ha revelado, o sea, podríamos nosotros haber visto a Jalí Selassie I, pero nunca lo vamos a ver en su gloria, al menos a través del hijo, y cuando a través del hijo, estudiando la palabra, somos allegados, al punto, al punto que somos aproximados, a esa vida ejemplar, que ha declarado su majestad, empeoría Jalí Selassie I, la razón por qué él sigue a Jesús Cristo, entonces, habríamos podido ver, la completa, imagen y semejanza, de esa misma palabra, en la primera fuerza de la Trinidad, a través del hijo, de alguna otra forma, es imposible, agradecerle, a él, continuando, dice, que el amado Jalí Selassie, el rey de reyes, y nuestro Dios, y si es Dios, debíamos, obedecer su instrucción, y por su parte, gloria es en la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, esa palabra es manifestada en la carne, y en la persona de Jesús Cristo, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra luz, compartió, la mutua, estimación, hacia México, pronunciándonos, en un todo, y sin reservas, compartimos, con vuestra excelencia, las esperanzas, que ha manifestado, de que nuestro conocimiento directo, contribuye, eficazmente, a estrechar las relaciones, que por feliz suerte, existen entre nuestras dos naciones, y hoy, yo damos gracias, por la revelación, afortunados somos, por haber recibido, en esta tierra, la presencia, y el testigo, del yo, en carne, y ahora, y ahora, Jalicelazio I, nos dirige, a recibir, Jesús Cristo, en espíritu, en verdad, de otra forma, no ha resucitado, en nosotros, y de otra manera, adoramos a otro Jesús, pero no el que ha, testificado, Jalicelazio I, no el que es libre, de pecado, perfecto, y exaltado, y todas cosas, puestas debajo de él, por él, quien ha puesto, todas cosas debajo de él, Jalicelazio I, primero pone todo enemigo de Cristo, debajo de sus pies, y de esta forma, todos los enemigos de Cristo, son puestos debajo de su pie, y Jesús Cristo, es exaltado arriba de todas las cosas, de alguna otra forma, no puede ser, continuando, dice aquí, y repetimos, recordamos, para que no hagas sentimientos, innecesarios, o emociones mixtas, y equivocadas, que no estamos criticando el documento, solamente, aprovechamos la oportunidad, para, para, pues, elaborar, en algunas de estas palabras, esperemos, y no debe, porque haber, pues, malentendido, lo hacemos en llamor, y hablamos, porque amamos, dice aquí, recibió en esta tierra, la presencia, y el testimonio, del yo en carne, estamos aquí, contemplando, el venir, de los días, bajo su propia mano, con fe, en Yarrastafari, quien dijo, en su gloriosa visita, ahora, no voy a pretender, que sé, que es la intención, y que es el pensamiento, detrás de esto escrito, pero, no más, para, para, expresar, un punto de claridad, no digo que, que el documento, esto, o el escrito, se refiere, a lo que yo voy a, pues, comentar, pero, es una oportunidad, por si, hay confusión, entre aquellos, quienes hay confusión, estamos aquí, contemplando, el venir, de los días, bajo su propia mano, los días, que vienen, son los días, que nosotros vivamos, el día, que nosotros, aceptemos, a él, en espíritu, y en verdad, a través de Yeshua, a Mashiach, nuestro señor, negro y salvador, y a sus cristos, a través de la palabra, entonces, somos uno, en la primera fuerza, de la trinidad, pero, somos independientes, en que somos expresados, en personalidad, individua, no dejamos de ser uno, pero, en uno somos, y uno somos, somos uno, pero, no dejamos, de ejercer, la eterna, expresión, del Espíritu Santo, en la forma, que desea, revelarse, yo soy, Alonso Teferri, y, Jaili Selassio I, es Jaili Selassio I, si somos uno, Yeshua HaMashiach, es uno con nosotros, yo con él, y a través de él, soy en el Padre, y uno somos, pero, no dejamos de ser, expresión, individua, independientes, aunque, en el mismo espíritu, la misma alma, y el mismo cuerpo, sin embargo, diferente, expresión, de persona, es decir, el hijo, ha hecho, su quehacer, ha cumplido, con su deber, el Padre, ha manifestado a nosotros, el camino, y sellado, y clarificado, y confirmado, todas cosas, que son en Jesús Cristo, la palabra testifica, lo mismo, que testifica, la primera fuerza, de la Trinidad, en el hijo, a través del hijo, con el hijo, y sin el hijo, nada se puede hacer, es decir, es decir, esto de que, de que esperamos una venida, la venida que esperamos, es que si no estudiamos, que si estudiamos, entonces, viene, la primera fuerza, la Trinidad, en su aspecto completo, pero solamente, a la través, del estudiar su palabra, si no, no podemos caminar, en esa vida ejemplar, la vida ejemplar, es retirada de nosotros, a según la carne, o a través de la carne, pero en la palabra, es viva, hoy, la responsabilidad, es recibir la palabra, creer en ella, y mezclarla con fe, es decir, vivirla, y ser, lo más aproximados, en nuestro camino, a la vida ejemplar, que se ha establecido, por Jalil Selassio I, de otra forma, hay confusión, si esperamos una venida, esperamos, la venida de su palabra, a nuestros corazones, y no podemos, recibirla, al menos, que nosotros vayamos a ella, no hay indicación, al menos, a través de mis estudios, y no tengo, por qué suponer, que debo yo esperar, que alguien aparezca, del cielo, y líbreme a mí, de mi responsabilidad, de dar fiel, y verdadero testimonio, a él, quien ya ha testificado, de sí mismo, en otras palabras, esta mano, como, veamos aquí, como dice, su propia mano, soy yo, y puede ser el yo, pero solamente, en su palabra, estos son los días, que vienen, estudian la palabra, entonces, vayan a la palabra, y reciban, el Espíritu Santo, entonces, entenderíamos, que la responsabilidad, que queda, de por manifestarse, es la nuestra, esta es nuestra fe, nosotros somos, la substancia, de las cosas, no vista, la evidencia, de, bueno, quizás, me voy a retirar, de esa comunicación, porque no, 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 no lo dije, con exactitud, pero, de hecho, pues, que caso tiene, no hablar algo, con exactitud, cuando tenemos la palabra, tan cerca, a nosotros, así es, de que nos dirigimos, al, a la epístola, de Apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 12, o quizás, no sea, vamos a ver, creo que no es aquí, a ver, si me, ahora me disculpo, me puse en una, posición muy, muy, vamos a ver, a ver, pues es lo que es, a quien le interese, que se, que se espere un, un segundo, mientras, encontramos, aquí lo que buscamos, eh, estamos aprendiendo, nunca hemos clamado de, de ser expertos, más atrás de él, si lo somos, creí, ah, sabes qué, me disculpo, dije romanos, pero, es hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues, la fe, la sustancia, de las cosas, que se esperan, esperan, eh, gracias, ancha, porque, por un segundo, nos sentíamos un poco medio, pues, ah, dentro de mí, porque hablaste, porque dijiste esto, pues ya, ya veo por qué, y no digo otra vez, tengo que repetirlo, porque, estamos tan, tan dañados, que a veces, tomamos todo, por el sentido negativo, y pues, el rastro man, dice que, vibras positivas, verdad, pero a veces, no lo, no lo ejercemos, no estamos criticando, el documento, en el documento, se encuentran palabras, las cuales, pueden ser utilizadas, para un propósito, todavía más, más elevado, y damos gracias, que, existe la oportunidad, a través de este escrito, el cual es, es un buen trabajo, así es de que, no tiene nada que ver, con el escrito, y no estamos criticándolo, pero vemos aquí, que, es necesario, hablar esto, dice, estamos aquí, contemplando, el venir, de los días, bajo su propia mano, con fe, esperando, o sea, contemplando el venir, es pues, la fe, la sustancia, de las cosas, que se esperan, ya estamos aquí, lo que no, en donde no estamos, es en nuestra patria, es decir, no estamos en la palabra, la palabra, no viene a nosotros, mas nosotros vamos a ella, y si están, escuchando el video, he aquí, todavía un paso más, más ha llegado, o todavía una, una manera más fácil, de recibirlo, como recibir, al menos que, alguien lo predique, aquí predicamos, y como predicar, al menos que uno sea, enviado, he aquí, hemos sido enviado, cuando dije que, la palabra no viene a nosotros, mas nosotros a ella, pues, es decir, que viene el mensaje, a través de la voz del hombre, que crea todas cosas, antes de que fueran creadas, si no, nada es creado, y entonces, es responsabilidad, de que, quien recibe la voz, vaya a la escritura, y la lea, por sí mismo, la estudie, y entonces, si es la voluntad del más alto, habrá, conexión, a la primera fuerza, de la trinidad, contemplando el venir, ya está presente, pero para, activar, esa energía, uno debe estudiar, el venir de los días, bajo su propia mano, nosotros somos humanos, somos su autoridad, voluntad, somos, entregados con autoridad, sobre su palabra, para ser autores, de nuestra propia, vida, mas, la autoridad, está atada, y no puede ser, librada, del, del yugo ligero, que es, su voluntad, así es, de que nuestra voluntad, es una mente, es un pensamiento, con aquella de Jesús Cristo, la cual es lo mismo, la gloria de Jalice, el hace primero, y por cual razón, somos autores de nuestra vida, porque nuestra autoridad, es la misma, en deseo, y en esperanza, que aquella, de aquí en que es, sobre todas cosas, la demostración, de las cosas, que no se ven, quizás algunos, no vean, la mano física, pero, si pueden ver, un poco más allá, de lo que no se puede ver, yo soy la mano física, porque soy el trabajo, de las manos de Jalice, la hace primero, a través de Jesús Cristo, y soy su autoridad, así es de que, sobre el trono, de Jalice, la hace primero, yo siento, siendo cuerpo, para mi cabeza, Jesús Cristo, sobre, sobre cual, autoridad, nosotros, ejercemos, nuestro derecho, por nacimiento, de reinar, de acuerdo a su palabra, no esperamos, ya estamos aquí, no se ve, pero nos ven a nosotros, somos la evidencia, nosotros mismos, es pues, la fe, la sustancia, de las cosas, que se esperan, la demostración, de las cosas, que no se ven, aunque, no teníamos eso, pensado, ser parte, de la presentación, ahora ya lo es, y pues, podemos continuar, yo y yo, damos gracias, por la revelación, abón, abón, yo también, afortunados somos, por haber recibido, en esta tierra, la presencia, y el testimonio, del yo, en carne, aquí estoy, estamos aquí, contemplando el venir, aquí, presentes, estamos, meditando, en meditación, de los días, hoy es el día, bajo su propia mano, yo soy la propia mano de él, con fe, somos la fe, en ya, raste ferri, él es, la cabeza, quien da reverencia a Jesús Cristo, quien dijo, en su gloriosa, visita, en su palabra, cuando nos visite, sus dignos, y humanitarios, sentimientos, y la unánime, voluntad, me mueven, y animan, a este pueblo, heroico, porque sabe, lo que cuesta, alcanzar la libertad, y no ignora, cuánto vale, conservarla, la quiere, la desea, y defiende, para todos, por igual, su majestad, manifestó, que considera, México, como el hermano mayor, de la América Latina, y que México, y Etiopía, se parecen, geográfica, históricamente, y había, leído mucho, sobre vuestra patria, pero lo que ahora, he tenido oportunidad, de observar, deja muy atrás, lo que conocía, a través de los libros, ahora algunos, quizás piensen, que esto, contradice, lo que acabamos, de testificar, pero en realidad, no, solamente demuestra, que su majestad, imperial, nos demostró, y nos dejó, un ejemplo, de que primero, se puso a leer, y estudiar, y entonces, manifestarlo, en la carne, la experiencia, es todavía, más hermosa, y perfecta, pero primero, tomó el tiempo, para abrir los libros, estudiar, y entonces, él podía vivir, la palabra, vemos aquí, por ende, yo y yo, tiene una gran responsabilidad, bajo sus hombres, sus hombros, es la cruz, que cargamos, el gobierno, del reino, de los cielos, o el reino de Dios, sobre nosotros, de construir, a través del esfuerzo, espiritual y físico, una nación fuerte, y moralmente disciplinada, que es disciplinada, que es una disciplina, es un yugo, yugo de quien, yugo de Cristo, es el yugo ligero, es el yoga, que deberíamos poner, en práctica, es la disciplina, que es, la mejor, cual recomendamos nosotros, que la hemos vivido, por experiencia personal, es la disciplina, que ha puesto, por ejercer, su majestad, imperio, Jalicelacio I, quien puede resistir, una invitación, tan llena de compasión, el ser disciplinado, es ser un discípulo, y somos nosotros, discípulos, del quien ha sido enviado, por maestro a nosotros, es decir, nuestra disciplina, es ser discípulos, de Jesús Cristo, pues si fue digna, de ser, comparada, con la esplenderosa, nación Etiopia, nación Etiope, por el emperador, Jalicelacio I, ya Dios, Rasteferri, entonces debemos hacer, el valeroso esfuerzo, de no perder el título, con el que su majestad, nos condecoró, al referirse, a la participación, de la mujer Etiope, en la vida activa, del país, dijo el emperador, que en la medida, en la que puede desarrollar, su actividad, la mujer, interviene, en la vida de la nación, y señaló, que el, que el precisamente, es hijo, de una reina de Etiopia, nosotros, estamos, completamente, de acuerdo, el hombre, no es, emenado, de los cielos, el hombre, nace de la mujer, nada, va a aparecer, del cielo, y, resolver, nuestros, no problemas, nuestras, responsabilidades, él, nació de una mujer, como nosotros, hemos nacido, de una mujer, después, de dichas palabras, Jalice Lassi I, nos dejó ver, insonsable, equidad, con respecto, al género humano, el papel, de alfa y omega, en el progreso, de la nación Etiope, nuestra nación, la nueva flor, Adi Zabeba, es de suma importancia, indicó, una vez más, que su visita a México, no respondía, a fines comerciales, en Negusnegesht, manifestó, la ayuda mexicana, de esta manera, no me guía, al venir a México, otro deseo, que el de agradecer, la cooperación, que su digna, representación, brindó, a mi país, ante la sociedad, de las naciones, cuando se puso, a debate, la agresión, sufrida, a mi país, en 1935, y que las relaciones, entre México, e Etiopía, no comenzaron, el día de su visita, sino hace 20 años, cuando México, país amante, de la libertad, por excelencia, defendió, al imperio, etiope, generosa gratitud, la que el emperador, brindó, para, con el pueblo mexicano, por el valor, manifestado, en la liga de naciones, para defender, de la Italia fascista, de Mussolini, a Etiopía, y hay que no olvidar, la alianza, con el Vaticano Roma, porque la esperanza, de Mussolini, y Italia, en su actitud fascista, fue, establecer, un nuevo imperio romano, sobre las ruinas, de lo que ellos creían, ser posible, la destrucción, del reino de, en ese tiempo, el reino de Dios, sobre la tierra, pero ya no lo es, el lugar, donde nuestro padre, ama estar, y hoy, ama estar, entre los justos, y Etiopía, ha dejado de ser, ese lugar, en la carne, el cual, defendió, ya, de los ejércitos, estando al frente, de la batalla, una invasión, que ante los ojos, de México, fue totalmente, injusta, y que sin temor, ni duda, defendió, ante las poderosas, potencias, en cuestión, sin ningún, convenio, económico, entre México, y Etiopía, se encuentro, se encontró, su encuentro, se dio, de una forma limpia, sin lugar a dudas, la visita real, del emperador, fue la manifestación, de su misericordia, y bondad, ahora dice, el león de juda, romperá, todas las cadenas, todas las naciones, estarán, en contra, del cordero, pero el cordero, los vencerá, porque, es, rey de reyes, y señor de señores, aquí si voy a criticar, el escrito, y no, no por nada malo, sino, solamente una, una corrección, para todos aquellos, quienes lo, lo lean, o, que vean este video, el cordero, es Jesús Cristo, el rey de reyes, es el león conquistador, de la tribu de juda, Jalí Selassio I, Jalí Selassio I, no es el señor de señores, porque es el rey de reyes, el cordero, quien está en su, corazón, quizás, se pueda atribuirle, el título, de señor de señores, aunque, bueno, si hay referencia, a esto creo, en la biblia, en el libro del apocalipsis, pero, en la carne, Jalí Selassio I, jamás, representó, o se presentó, o siquiera, hay documento, que lo, que lo, relacione, con el título, señor de señores, al menos, no que nosotros, hemos visto, nunca hemos visto, evidencia, que sostenga ese clamo, si sabemos, que Jalí Selassio I, es bendito, porque vino, en el nombre del señor, nuestro señor negro, y salvador, Yeshua, Mashiach, y esos cristos, pero el mismo, jamás he visto, que fue, que tomó en sí, ese título, de hecho, no tiene sentido, porque rey de reyes, es superior a señor de señores, rey de reyes, es, es el león conquistador, de la tribu de Jude, y el señor de señores, es un nivel, un poco más bajo, pero son iguales, porque el padre, es como el hijo, y el hijo, es como el padre, y somos uno, en el hijo, a través del hijo, en el padre, así es de que, no es para hacer uno menos, o exaltar al otro, somos uno, y uno somos, pero, pero si hay que, reconocer, que el cordero, es el hijo, y el león, es el padre, aunque ambos, ejercen, pues personalidad, y características, los cuales, nos comprometen, a una constitución, de acuerdo a nuestra, formación, en la carne, y en espíritu, tenemos responsabilidades, las cuales se expresan, con un, con una autoridad, más definada, más, más, pues alineada, pues más, con más claridad, la responsabilidad, y, y pues el aporte, que hemos, que hemos presentado, a la creación, somos iguales, porque pues, el hijo es como el padre, pero pues, el padre, vive su vida, hace lo suyo, aunque es parecida, a la vida, y la de su hijo, no es exactamente, la misma, y ambos representan, lo que se les ha entregado, por responsabilidad, sobre la tierra, y pues, solamente un punto, de claridad, continuando, dice, para yo y yo, textualmente, reproducimos, a continuación, el discurso, de su majestad, imperio, jalis de la suprimero, Yarras Teferri, como huésped, en México, el 19 de junio, del 1954, continúa diciendo, señor presidente, las 200 palabras, que acaba de expresar, vuestra excelencia, refiriendo, y refiriéndose, refiriéndose, al presidente de México, Ruiz Cortines, llegan profundamente, pero no constituyen, la primera de las, agradables emociones, que hemos experimentado, desde nuestra, llegada a México, ni seguramente, será la última, las manifestaciones, de cordial simpatía, con la que, nos ha recibido, vuestro pueblo, son, por su espontaneidad, testimonio indudable, y por tanto, expresivo, de ambas naciones, determinadas, en unos casos, por las semejanzas, en otros, por la, identidad, de sentimientos, y hasta, de topografía, de los dos países, como tan, justicia, ha expresado, vuestra excelencia, nos sentimos, en tierra, propia, nos sentimos, en tierra, propia, habías dicho, señor presidente, que, deseabas, o deseas, que nuestra, estancia, en vuestra, patria, durante, esta visita, tanto tiempo, ansiada, no sea, grata, y placentera, y a ello, debo contestarle, o contestaros, que tan cordiales, y sinceros deseos, son ya, una, realidad, plenamente, lograda, lo que hemos visto, hasta ahora, y lo que, vuestra, admirable país, de sus instituciones, de sus costumbres, y de los sentimientos, sabemos, por varios, y, fidedignos, conductos, hacen, hacen, que nos sientamos, en tierra, hacen, que no nos sientamos, en tierra extraña, cuando estamos, en la vuestra, me disculpo, por, la lectura, pero pues, el esfuerzo, hacemos, vamos aquí, señor presidente, la fraternal, y viril, actuación, del pueblo de México, en la sociedad, de las naciones, en defensa, de los sagrados, derechos de Etiopía, desconocidos, y calculados, sin más razón, que la de la fuerza, y otros motivos, que los de, ha habido, expansionismo, nunca confesados, ni justificados, porque siempre fueron, inconfesables, y de imposible, justificación, para ser sinceros, me gusta leer esto, Akira, porque, está un poco, o sea, es un poco difícil, para mí leer eso, vamos a ver, cuál era, para mí sería, mucho más fácil, leerlo de esta forma, vamos a ver, vamos a ver, bueno, creo que ni siquiera, bueno, señor presidente, habías dicho, que deseas, que nuestra estancia, en vuestro país, no sea grata, y placentera, y a ello, debo contestaros, que tan cordiales, y sinceros deseos, son ya una, referentes, a la red, y, eee, healthy, y, a la red, a la red, mía, y, a la red, y, y, ¿Cómo está? Por ello se perdió en el vacío. A todas las contrarias a las más. ¿Qué significa los mexicanos quieren? ¿Qué significa los mexicanos quieren? ¿Ha actuado una vez más como amigo de Etiopía? ¿Qué significa los mexicanos quieren? 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.